Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ayer, tres y media de la tarde, tuve la mediación por el caso Tapia. Ya les he contado, ya lo saben, recibí una carta documento de su parte. Vieron que hay colegas que reciben sobres con regalos. A mí me llegó el sobre, pero contenía una carta documento que decía que yo le había generado daños y perjuicios a Tapia y que por eso debíamos tener una mediación. Les expliqué que en la justicia civil y comercial en Argentina no se puede ir directamente a juicio. Existe un filtro que dice, ustedes tienen que mediar, que tener una charla. Si ahí no hay acuerdo, recién de esa forma se podría iniciar un juicio. Entonces les voy a responder si va a haber juicio, si se presentó, qué va a pasar a futuro y cómo pueden bancarme ustedes. Así que tranquilos que no me voy a guardar nada, salvo lo que la ley me prohíba decir y ahora lo voy a explicar. Como siempre te pido, suscríbete amigo, es gratis. Me preguntás cómo me podés ayudar, suscríbete, dale me gusta, compartí este video, compartilo con 5 personas y a esas 5 personas pedile que se lo compartan a otras 5 personas, que le piden que se lo compartan a otras 5 personas y sabes hasta dónde vamos a llegar. Los que quieren saber cómo es hacer periodismo de manera independiente tienen que ver este video y seguir este caso porque es lo que se les va a venir. Es muy difícil, pero acá estamos para seguir dando la cara, para cuidar mi libertad de expresión, mi derecho de informar, de decir lo que pienso, de dar opiniones, pero sobre todo tu derecho. Porque a vos que te gustan los videos que hago como su juega, a vos que te gustan los videos que hago acá, a vos que te gusta escuchar en un lugar que haya críticas que no se hacen en la mayoría de los grandes medios, que no son tan habituales, vos también tenés el derecho de seguirme escuchando. Porque tenés el derecho a ser informado y a informarte por quien quieras y esto está consagrado, consagrado en la Constitución Nacional, artículo 14 y varios más. Con lo cual vamos a defender mi derecho de informar y tu derecho de informarte. Estudiantes y Defensa y Justicia se juegan en la final de la Copa Argentina. Si vas a apostar, mi consejo es que lo hagas por 1xbet, la mejor casa de apuestas del mundo, que ofrece los mejores bonos y tasas del mercado. Si haces como yo, que voy a apostar 5 mil pesos por defensa, podés llevarte más de 15 mil en caso de ganar. Además recordá que con 1xbet es muy fácil depositar y retirar tu dinero. Y que si haces clic en el enlace que tenés en la descripción y pones el código MUSU, te podés llevar un bono de hasta 22 mil pesos. Apostá con mucho cuidado y solamente si sos mayor de edad. Ahora sí, vamos al caso. La audiencia fue ayer, 3 y media de la tarde. Quería tomarme un rato hasta hacer el video. Por eso se publica casi 24 horas después. Porque estoy en un momento donde tengo que ser cuidadoso con algunas expresiones para no complicar más mi situación personal. Lo que no significa que vaya a dejar de hablar de tapia o que vaya a dejar de opinar. La principal lucha que tengo a partir de ahora, repito, es la de defender esta libertad de expresarme y de seguir trabajando con estos temas. Y van a ser muy importantes ustedes. Tuvimos la mediación. Tapia no se presentó y envió a su abogado. Esta información es de dominio público. ¿Por qué? Porque Tapia no está en el país. Y lo sabe todo el mundo. Es fácil de chequear. No estoy contando ninguna intimidad. De hecho, si Tapia estaría en un viaje relampa a Uruguay, no se puede saber. Me entero la media. No lo diría. Pero como todo el mundo sabe que Tapia no está en el país, lo puedo informar. No obstante, igual la mediación fue por Zoom. Después del COVID, casi todas las mediaciones en distintos ámbitos pasaron a ser virtuales. Facilita que el mediador tenga muchas mediaciones, que los abogados puedan acceder a muchas en un mismo día. No así pasaba cuando se hacían de manera presencial, porque un abogado no se puede trasladar de un lugar al otro en cinco minutos. Ahora es cerrar un Zoom, abrir otro y podés trabajar mucho más. Ahora, les voy a contar algunas cosas y hay otras que me las voy a tener que guardar. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en la mediación, lo que se charló dentro de la mediación, responde a un ámbito privado. Y estaría yo violando la ley si les cuento, por ejemplo, los detalles de lo que me dijo el abogado de Tapia. No es ponerme la gorra, no es ser malo, no puedo contar el detalle ahora mismo. Vamos a trabajar para poder desarrollarlo más adelante. Insisto, hubo una persona que me dio la cuestión, estuvo el abogado de Tapia y yo me presenté con mi abogado Gastón Casola, a quien le quiero agradecer enormemente haberme acompañado de manera totalmente desinteresada y haberme brindado mucha asistencia en temas que yo no manejo al detalle. Yo soy abogado, yo he participado de muchas mediaciones en lo que es defensa del consumidor, generalmente a título personal, ayudando a algún amigo. Típica denuncia o demanda en realidad del cable, de la compañía de celular, pero no había estado afrontando algo así. Yo no estoy matriculado, no podría autodefenderme, no tengo intenciones de matricularme como abogado porque no ejerzo. Y además hay un dicho popular que dice que abogado que se representa solo pierde. Pierde, sumale que no tengo experiencia y que Gastón es un verdadero crack en esta materia y en muchas más. Con lo cual estuve defendido de la mejor manera. Tuvimos intercambios que determinaron que vamos a ir a un cuarto intermedio. No te vayas porque esto sigue y lo más importante lo voy a contar ahora. Vamos a ir a un cuarto intermedio. Vamos a volver a reunirnos con la expectativa de que la próxima vez sí podamos tener dentro de la charla al Chiquitapia. Nos ayudaría muchísimo a avanzar porque vos podés darle directivas a tu abogado, decirle quiero esto, pretendo lo otro, no me gusta. Pero realmente cuando alguien se siente ofendido es imposible que alguien lo pueda describir perfectamente. Si a vos te molesta algo lo tenés que decir vos porque de esa forma se avanza mucho mejor. Hablando la gente se entiende. Ahora es la realidad. Yo entiendo que si me consideraron tan importante para mandarme una carta de documento a mi casa, a una casa donde me había mudado hacía 72 horas y para prestarle tanta atención a mi contenido. Bueno, creo que estaría muy bueno que la próxima vez Tapia esté presente. Porque si no, es como que yo te reclame algo a vos y después no te conteste el teléfono. ¿Para qué te lo estoy reclamando? Sería realmente importante. Entiendo que tiene una agenda sumamente ocupada, que tiene responsabilidades mucho más grandes e importantes. Y esto lo digo sin ironías. Tapia tiene que resolver el futuro argentino. Tapia tiene que trabajar para que tengamos una liga de 20 equipos o de 24. O cualquier cosa que no sea 28. Tiene que trabajar para que se quede escalón y para que los jugadores de la selección cobren el día y estén conformes. Pero bueno, él decidió iniciar esto. Él decidió resolver una molestia de esta forma. Yo estoy convencido de que todo lo que dije, lo dije ejerciendo mi derecho a informar, a opinar, a expresar mis ideas. Y de ninguna manera creo que haya violado ninguna ley. Si existiera alguna cuestión puntual, no me gustó que me digas así, yo no tendría ningún problema en rectificarme por algo puntual. Porque no soy Dios. Porque todos los seres humanos en alguna cuestión nos equivocamos. No soy impoluto. No sería la primera vez que tenga que pedir perdón por algo. Ya lo he hecho y lo volvería a hacer. Ahora, lo que necesito y lo que quiero que ustedes me apoyen es poder seguir hablando de la gestión de Tapia. A mí no me interesa su vida privada. No me interesa qué hace por fuera de la AFA o del fútbol argentino en general. Salvo que se relacione con la política porque indirectamente va a estar incluido en su gestión del fútbol. Pero digamos que no estoy en eso. Pero yo soy periodista deportivo. Y no puedo no hablar del presidente de la AFA porque es la máxima autoridad dirigencial de nuestro fútbol. Y es una de las personas más importantes de Argentina, Tapia. ¿Cómo voy a hacer periodismo sin hablar de él? Sería realmente muy difícil. Entonces vos decís, ¿cómo te bancamos? ¿Qué podemos hacer suscribiéndote? Dándome gusta. Parece una pavada, pero no lo es. No lo es. Es mucho más difícil tirar a alguien con 90.000, con 100.000 suscriptores. Con videos de 100.000, de 150.000 vistas. Que alguien que decís, sí, este lo están dejando solo. Cuando te quedas solo, ahí ya está. Te limpian de un plumazo. Entonces, solamente con bancar esta comunidad, con darles ese me gusta, ese comentario, con avisarle a tus conocidos que vengan, ayudás un montonazo. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a tener una nueva fecha que todavía no está asignada y que apenas esté se los voy a contar. Porque muchos de ustedes me hicieron sentir como si yo fuera un familiar de ustedes. Me escribieron preocupados. Me escribieron para el día de la fecha. Vamos, musu, va a estar todo bien. Realmente como si yo fuera uno más de su núcleo familiar. Y lo entiendo. Porque este video capaz que lo están viendo en casa, en la cena, en el almuerzo. Que están 4 o 5 personas, 3 rodeadas alrededor de la mesa, morfando algo, mirando el video y diciendo, Y sí, flaco, si te vemos casi todos los días comiendo, en la cocina, en el baño. Estás en mi casa, sos parte de. Y no hay cosa más linda que sentir que tu comunidad te banca, te quiere y te siente como uno más. Es impresionante. Es increíble. Y eso también siento que molesta, que incomoda, que me quiera andando. Porque el apoyo que me han dado desde que se conoció esta noticia es inconmensurable. Así que no puedo estar más que agradecido a todos ustedes. Seguiremos trabajando para seguirlos informando. Hasta luego.